Y ahora queremos conocer la posición del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que ha estado documentando las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, agresiones, vejaciones y saqueo material que han presentado los jóvenes universitarios y además acompañando jurídicamente la solicitud que introdujeron ante la Fiscalía para que el Ministerio Público realice una investigación a fondo sobre estos hechos delictivos en los que señalan la responsabilidad de la Alcaldía de Managua, cuyos vehículos transportaron a los agresores y asimismo la complicidad de la Policía Nacional. Nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Carlos Fernández. El comunicado que emitió la Policía Nacional el día martes, que hasta ahora es la única expresión, el único pronunciamiento público que ha hecho la institución, no hace ninguna referencia a los hechos de la madrugada del sábado y dice que se pretende desacreditar a la institución por intereses oscuros y malintencionados. ¿Cómo evalúa el CENID ese pronunciamiento y la actuación de la Policía Nacional? Ningún hecho de violencia considera la Policía durante el día, desde el lunes, martes, hasta el sábado, que se da la acción violenta organizada por las fuerzas de gobierno. Prácticamente la Policía Nacional, en su comunicado, que además es muy frío, corto, no asume ninguna responsabilidad, no hace un balance. La Policía Nacional en hechos de violencia normalmente presenta un balance por un elemental sentido de responsabilidad. Es una institución del Estado que tiene una misión constitucional de prevenir delitos, capturar a los presuntos responsables de un hecho delictivo. No hace balances como, por ejemplo, ellos fueron responsables de encerrar a los viejitos, a los abuelitos que pedían pensión reducida. Los encierran, nosotros tuvimos la oportunidad de contactarlos desde el martes, organizaron vallas, pusieron cantidad de policía. Ya el miércoles hay hechos de violencia. El miércoles ellos, como cortan la solidaridad, no permiten agua. Ustedes han sacado imágenes que la policía incluso se ven en los techos, que es persiguiendo a los jóvenes que están pasando alimentos. Entonces, se ve esa acción, es una acción criminal de la Policía Nacional, para cortarle a los ancianos la posibilidad de recibir agua y alimentos, que es la solidaridad. Y de paso, cortar la solidaridad miércoles, jueves, viernes. De esos tres días, hubo violencia y la policía incluso arrestó a decenas de personas. Nosotros incluso, a la fecha, nosotros no tenemos contabilizado todo lo que pasó ese día. Lo que ellos dicen en su comunicado, que en ese momento, al martes de la semana, ya habían sido liberadas todas las personas. Pero sobre los hechos más violentos y más graves que ocurrieron en la madrugada del sábado, algunos jóvenes han señalado una actuación cómplice de la Policía Nacional, o de algunos efectivos, o de algunos mandos, dicen que fueron retirados algunos de los policías que estaban resguardando el punto, que quedó un número más reducido, y que a la hora que se produjo la agresión, algunos policías incluso golpearon, patearon a los jóvenes, en vez de protegerlos de la agresión. Así está documentado y así incluso está denunciado en el Ministerio Público, por parte de ya más de una docena de jóvenes directamente agredidos, refieren ese tipo de acción policial. Para nosotros la policía tiene responsabilidad por acción o por omisión. Si nos ceñimos al llamado que hace el partido, el gobierno, dirigente de la juventud, que esta acción de los jóvenes solidaria con los viejitos era una acción para desestabilizar el gobierno, o sea, lo ponen como peligroso, debemos de presumir que la presencia policial a la madrugada del sábado, frente a no menos de 50 jóvenes con los ancianitos que están ahí, era para no disminuir el operativo policial, sino para tener una fuerza más grande, porque se trata de jóvenes que son capaces de dotar al gobierno de Daniel Ortega, y como la policía está subordinada al partido y gobierno, lo menos que vamos a esperar es que no van a descuidar los retenes. Nosotros, fíjate que a medianoche, antes de que se dé el operativo, la acción de terror organizada, recibimos un chat donde está diciendo, hay un movimiento extraño, se está retirando la policía, antes de que se dé el operativo, y entonces solo quedan como 20% de la fuerza. No tiene lógica, desde el punto de vista policial, que la policía se quede con un número menor frente a una cantidad de jóvenes que estaban allí en el lugar, porque los jóvenes podían agarrar valor y tomarse instalaciones. Entonces, policialmente no iba a descuidar eso. Y dos comportamientos que quedaron en evidencia. La policía, por situaciones de alteración al orden público, arrestó a más de una docena de personas. Por alteración, ¿cómo se explica? Que por hechos de violencia, que se dieron crímenes, la policía no existió. Estas imágenes que empezaron a circular durante el fin de semana, en las redes sociales y en las que se ven a personas encapuchadas, que van armadas, que van persiguiendo a jóvenes, que están huyendo después de que otros han sido agredidos, evidentemente son únicamente un testimonio fragmentario de lo que ocurrió en algunos minutos y en algunos sitios específicos. Hay alguna forma, tiene alguna manera la fiscalía, de conocer, de recabar con testigos, con otro tipo de imágenes, una visión más completa de lo que ocurrió, que permita identificar a algunos de los responsables de estos hechos. Se solicitó en la denuncia presentada el jueves por todas las víctimas, por escrito a la fiscal departamental y es conocimiento del fiscal general, se solicitó una investigación autónoma. Lo que significa, y verbalmente se lo transmitimos al fiscal auxiliar que recibió a los jóvenes, que esa investigación se garantizara autónomamente. Incluso se mencionó en esa ocasión como que la participación de la Policía Nacional. La Policía Nacional, si nos ceñimos al comunicado que presentó el martes, ya tiene un pronunciamiento, está cuestionada de su calidad profesional, pero la fiscalía en su capacidad, porque así establece el Código Procesal Penal, tiene la posibilidad de hacer una investigación autónoma, así lo dice el Código Procesal Penal, lo cual debe pedirle a la fiscalía, ordenarle a la policía, le presente incluso la fuerza que estuvieron ahí, el número de fuerzas, la fiscalía tiene capacidad de entrevistar a los policías, a los mandos que estuvieron en ese lugar, es decir, la fiscalía tiene facultad legal de requerir toda la información, solo en la policía, tiene en el terreno, en el lugar de los hechos, hacer esa investigación autónoma, de hacer entrevistas, porque en el lugar, es un lugar relativamente poblado, está una gasolinera que trabaja las 24 horas, ahí hay personal, la facultad de la fiscalía le permite hacer ese tipo de investigación. ¿Puede la policía solicitar a ese establecimiento y a otro de la zona, los registros de las cámaras que seguramente tienen y que habrán registrado lo que ocurrió en esas horas de la madrugada? La fiscalía tiene esa facultad y nosotros incluso insistimos en que no se deje en manos de la Policía Nacional, por la desconfianza de los jóvenes que son víctimas, porque la policía no ha asumido ninguna responsabilidad, por el contrario, lo ha negado y deja implícitamente dicho en su comunicado que es muy simple y de poca vergüenza, como que si las imágenes son de otro mundo, de otro lugar. Entonces, la fiscalía tiene a su disposición cuanta prueba está precisamente, sea testificales o documentales, imágenes y todo, además ya se han publicado imágenes como las que te referías, entonces la fiscalía tiene esa disposición. Si hay voluntad y si actúa como una institución autónoma, jurídicamente podría tener posibilidades para armar un buen caso y para nosotros no hay duda, los hechos de violencia se dieron, nosotros tuvimos no más de una hora después de que los muchachos todavía los encontramos aterrorizados y falta demostrar voluntad, eso depende de la fiscalía. ¿Alguien podría alegar de que esas imágenes u otras imágenes quizás no permiten reconocer con precisión personas en particular que actuaron como hechores materiales de estos actos delictivos, pero podría la fiscalía solicitar información, digamos, a la alcaldía de Managua? Se menciona que los agresores llegaron en camiones de la alcaldía de Managua. Todo el mundo sabe que los camiones tienen un orden, un control en determinados planteles, orden de salida, de regreso, quiénes son las personas que iban, quién conducían los camiones, quién le dio las órdenes para que montaran a esas personas. Similar a como la tiene, digamos, la posibilidad de los que estaban de turno en la gasolinera, los que estaban de turno en la gasolinera pudieron observar la llegada de las personas que se observan en las imágenes. Igual, como esos son por turno, tienen la capacidad de decir quiénes son los conductores que estaban por turno, cuál fue el desplazamiento, porque si hablamos de transparencia en el uso de los recursos, ahí la movida de un camión implica el gasto de combustible, la orden para llenar combustible. Tienen capacidad, la fiscalía no puede poner obstáculos y para nosotros como organismo de derechos humanos, y así está en buena medida documentado en el informe presentado, tiene la posibilidad jurídica, la tiene, falta la voluntad de poner en su lugar a los que actuaron como terroristas e incluso asaltaron a los jóvenes y aterrorizaron también a los ancianos. ¿Cuál es el alcance de la denuncia? ¿Están hablando de agresiones físicas? ¿Están hablando de saqueo de bienes, de vejaciones, de derechos? Estamos hablando de las valoraciones médicas que incluso los jóvenes comenzaron a hacer inmediatamente, presentar las denuncias, remisiones a la medicina legal, son valoraciones físicas y psicológicas, donde esperamos que el Instituto de Medicina Legal brinde resultados profesionales, de acuerdo a los traumas que presentan incluso, porque la dimensión del daño no solo es con la cara partida, sino el horror que vivieron los muchachos, nosotros logramos sentir, los persiguimos a la hora que se reencontraban los jóvenes que todavía estaban perdidos a la hora que nosotros estuvimos en la marugada del 22. Entonces, lesiones físicas, psicológicas, por el terror, el robo, porque además de una acción de terror para aplastar el plantón y la solidaridad de los jóvenes, también llegaron con propósitos delictivos de robarles los celulares, cámaras digitales, llevaron computadores también, porque los muchachos estaban con una confianza, por una solidaridad y una acción pacífica, no esperaban un asalto a esa naturaleza. También están los vehículos, entendemos que al fin de semana no han aparecido, la policía no ha dado ni un reporte, no ha presentado nada, no conocemos de que las personas que se les perdieron o se les robaron sus vehículos, les hayan recuperado y que la policía haya entregado. No hay ningún reporte de eso, hay siete vehículos robados, 26 billeteras, nueve cámaras digitales y otros bienes. ¿Hay algún antecedente en que la fiscalía haya desarrollado una investigación autónoma en este caso, en que entre los implicados puedan estar instituciones del propio Estado, en este caso la alcaldía de Managua y eventualmente agentes de la policía? Recuerdo en los tiempos de 2008 que fue un año intenso de violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas, incluyéndote al personal de cinco, que cuando nos atacaron a nosotros nos asaltaron en la cámara, la fiscalía acusó, no acusó de inmediato, acusó y el acusado principal que nos asalta la cámara tuvo después la decisión de regresarnos, nos repuso la cámara, hubo una acusación un poquito a distancia, pero hay algunas referencias, el problema es que todas las instituciones están bajo el sometimiento del poder ejecutivo, ¿no? Entonces el desafío lo tiene la fiscalía, si aún cuando esos cargos, todos los cargos de los principales órganos del Estado están vencidos, al menos si lo ocupan de hecho, que no pierdan la confianza que está casi totalmente perdida de la población, se deben a nosotros, se deben al pueblo y lo que queda es ejercer la acción penal en nombre del pueblo, en nombre de la sociedad, para que incluso hechos como estos no se vuelvan a repetir. ¿Descartas que la policía puede realizar su propia investigación? Al menos, si nos remitimos al pronunciamiento, la policía ya se pronunció, ¿verdad? Dice que intereses oscuros quieren manchar, ¿verdad? La legítima actuación que nosotros totalmente, en el terreno, la policía quedó lejos de una institución profesional. Con los hechos del sábado y de la semana que cerró, la Policía Nacional se alejó como una institución de todos y todas. La Policía Nacional es una policía sometida al poder ejecutivo, a la familia del presidente inconstitucional Daniel Ortega. Entonces, la policía está más lejos del pueblo. Gracias, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIR.